Y el día de hoy Gerardo Fernández Noroña, Super Noroña, le responde a Claudia Sheinbaum, si hubo un rechazo hacia Noroña, la verdad es muy interesante lo que está pasando porque se descubre quiénes están detrás de esta campaña y qué intereses hay detrás de estos dichos en contra de Noroña y de la doctora Claudia Sheinbaum, como no ganaron nada en las elecciones, ¿qué es lo que plantean hacer amigos, amigas? Pues poner a pelear a Noroña y a la doctora Claudia Sheinbaum. Y vean ustedes lo que descubrí el día de hoy, vamos a ver. Primero que nada, si te vas a Twitter, hoy la plataforma se llama X, bueno, resulta que está en tendencias Noroña. Y que hay 13 mil publicaciones, imagínate, 13 mil personas publicando el día de hoy, nada más el día de hoy porque ayer eran más, ¿verdad? 13 mil personas todavía siguen jodiendo con el tema Noroña. ¿Por qué? Porque bueno, supuestamente la doctora Claudia Sheinbaum lo ignoró. ¿Y quiénes son los que compartieron y difundieron esta noticia? Aquí lo tienen. Van Pipe, a través de Latinus, es como siempre Loretito, haciendo de las suyas. ¿Qué es lo que dijo el superdiputado? Escuchemos lo que pasó el día de hoy, amigos, amigas. A ver, aquí tenemos. Doctor Noña, la doctora Claudia no nos saludó, ¿lo estoy malinterpretando? No, sí me saludó. Es que luego nos saludamos una, dos, tres veces. Nos saludamos en el tribunal, nos saludamos en el evento. No más que cuando bajó, saludó de beso y a mí me saludó de mano, pero ya nos habíamos saludado en el tribunal. Entonces, no, sí, claro, sí me saludó. Traen un video por ahí, para ser intrigado. Unas y todos en nuestros lugares. Tuve ahí en primera fila, invitado por ella, ni modo que me ha invitado quién, ni modo que me haya colado yo al tribunal. Agradezco la distinción de la invitación al tribunal. Y luego, si hay una parte de una, que debemos superar una cultura que cada gesto, ga, signo de quien está encumbrado, la persona que está encumbrada, ya no lo quiere, ya lo quiere más, ya todo se convierte. Yo creo que hay que superar esas cosas. Son seres humanos que pueden estar de mejor, de peor humor. Bueno, ahí está Gerardo Fernández Super Noroña. No se queda quieto y dice, esto es para tratar de romper los lazos. Es para tratar de intrigar, me parece, primero que nada, correcta la postura del diputado Gerardo Fernández Noroña, porque hoy se necesita unidad. Hoy se necesita que el pueblo de México esté en sintonía con la 4T. Y los legisladores también. Yo vi a la doctora Claudia Sheinbaum, me puse a investigar un poco más, y sí hubo un acercamiento cuando se le dio la constancia de mayoría. Ya habían sido tres veces saludar a Noroña. Y cuando llega al recito dice, caray, ya te vi, ya te había saludado, o sea, mucho gusto. No hay nada que intrigar. Pero eso los medios de comunicación no lo dicen, porque no les conviene. Les conviene decir, el movimiento está fragmentado y quieren hacerlo desde adentro. Basta con ver precisamente los comentarios de esta derecha conservadora que, uff, están a todo lo que dan. Trece mil, trece mil usuarios, vean ustedes, de la derecha conservadora tratando de hacer pelear a dos gigantes. Ni la doctora Claudia se presta a estos juegos, ni el doctor Noroña. Por favor, chequen los videos. Claudia le dice fuchi caca al changoleón. Hacen evidente que tanto el cacas como el cacas y la doctora no lo quieren. Vean ustedes, ahí está. Es la derecha, es la derecha conservadora. Los Simpsons, oye Noroña, te rompieron el corazón. Pedro Ferriz, o sea, a este señor, no lo quiere ni su familia. Y dice, te ignoraron, Noroña. Pues a él lo ignora su familia, caray. Y está hablando de un rompimiento en la 4T. Vean, Chumel Torres, por supuesto, ya sabemos. Lo que veo, Wolverine le dice patético. Bueno, sin lugar a dudas, hay una serie de usuarios que quieren humillar a Gerardo Fernández Noroña. El propio travieso Arce dice, así Noroña ahorita, uh, no me saludó la compañera presidenta. Me brincó, de seguro le dio el olor a Pacuso. Y no se da cuenta de que todos lo abren como almeja. También el presidente en otro evento se lo brincó. Todos hacen lo mismo. Me pregunto, ¿por qué sigue ahí? No tiene dignidad. O sea, todo lo que comenta la derecha conservadora. Les estoy poniendo 13 mil comentarios. Ya se pelearon. No hay rompimiento, caray. No hay rompimiento. La doctora Claudia Sheinbaum le dio una encomienda. Y eso habla de la tesitura que va a tener Noroña en la 4T. Ahora, que quieran seguir inventando, pues adelante. Nada más que se van a quedar como los chinitos. Milando nada más. Entonces, lo que hicieron hacer también en un evento donde estaba precisamente Clara Brugada, que fue el cierre. Clara Brugada y la doctora Claudia. Y ya se habían salido precisamente una serie de especulaciones que ya había roto también sus relaciones con Clara Brugada. Y pues no fue así, no fue así. Pero nada más les pongo el contexto porque hay quienes caen. Y Noroña lo dice. No hay rompimiento, todo lo contrario. Tenemos muchísima, muchísima amistad. Tengo un encargo. No vamos a romper. Y eso es lo que dice Gerardo Fernández Noroña. O sea, caray, los que se hacen el fuchi entre ellos, Xochitl Galvez, los propios pristas le hicieron el fuchi. Marco Cortés, ¿a poco acompañan a la Brutarga? Y se habla de rompimiento. A los perdedores nadie los pela. Al que está, al que quieren detener, es a Noroña. Y quieren detener a los ganadores. A la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto. Nada más que el pueblo de México ya los conoce. Los tiene bien ubicados. No nos vamos a creer sus mentiras. Por más que digan, híjole, es que nosotros vamos a ser… No, ustedes no son nada. Ustedes son un cero a la izquierda. Son irrelevantes para el pueblo de México. Y así se ha demostrado una y otra vez. ¿Verdad? Pero bueno, dice por aquí Abseriano, Noroña tiene la culpa por andar con su grilla barata. Híjole, no lo creo así, porque la doctora Claudia Sheinbaum lo saludó nuevamente. Como los derecheros no pueden empañar los resultados de este sexenio, lo que les queda es querer que entre ellos se molesten y no va a pasar. Claro, dice Juan Huerta. Exactamente, o sea, es como cuando estabas en la primaria y… Eh, güey, ¿ya viste lo que dijeron de ti? Uh, que tu mamá es esto. Que tu papá… ¿Verdad? No, pues nada más para que vean. Carlos, señor Chayotero Loret, recuerde que el que ríe, el último ríe mejor. Sí, Loretito ahí anda publicando sus jaladas. ¿Por qué? Porque como dice Isidro Núñez, en el 2030 le va a hacer lo mismo Noroña a Claudio. No, 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 Isidro, yo pensé que había iba a decir que Noroña 2030. No, no, no. Bueno, este, esa actitud no la avala ni Noroña, no la avala ni Noroña. Iber, recuerda que quería ser coordinador del Senado a huevo cuando no es de Morena, dice Abseriano 26. Bueno, aquí todos los puntos de vista son completamente válidos, ¿verdad? Aquí nadie se queda atrás, nada más vamos a irnos a más información, que esto se está poniendo bastante bueno, amigos, amigas. A ver, ¿qué es lo que pasó?